Música 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 Estudiantes, amigos, representantes, autoridades, quiero darles la más cordial bienvenida a esta jornada 2011 de la Universidad Vasco de Quiroga de la Facultad de Diseño Gráfico. Lo primero que quisiera plantear a ustedes como diseñadores, pero sobre todo como universitarios, entendiendo que se están trabajando por parte del personal docente, directivo, para que tengan una formación humana, que tengan un espíritu de investigación crítico, que puedan seguir implementando la cultura, va en el sentido de que su formación, la plena, y espero no se quede en el carrero tecnológico. Música 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 Nos encontramos con Federico, ¿verdad? Federico, gracias por estar aquí en estas Jornadas Académicas UBAC 2011. El gusto es mío estar de nuevo en esta ciudad de Morelia, gracias por la invitación. Muchas veces hay personas que son muy talentosas, en tu caso es en el diseño, pero ¿cómo transmites ese conocimiento? A veces cuesta un poco de trabajo hacerle entender a los jóvenes, a las generaciones nuevas que vienen, ¿cómo crear? Bueno, este proceso de obtención del conocimiento es complicado y más que todo se da en la experiencia y en las epifanías que va teniendo uno durante el transcurso de su vida. Es algo que nunca termina y que siempre llega a haber una pesadumbre o una tristeza en esta búsqueda de, se puede decir, de una lexia, de un lenguaje propio de alguien que tenga un oficio como comunicador visual. Todo trabajo tiene intertextualidad, tiene una herencia del pasado y es de una parte importante del comunicador visual, del artista gráfico, es sublimarlo, es retomar todo lo que le antecede. Soy ilustrador editorial, trabajo frecuentemente en publicaciones como The New Yorker, Wall Street Journal, Harvard Business Review y muchas publicaciones editoriales. Bueno, me parecen muy bien, bueno de hecho está como que bien rico que hayan, bueno que traigan así a varios diseñadores, a dar talleres y conferencias porque así como que aprendemos un poquito más de sus trabajos y todo eso. Muy buenas, la verdad es que todos los ponentes y todos los talleres que tenemos que nos hicieron el favor de apoyarnos, son muy buenos como ya vimos en sus currículums, entonces yo espero que todos los chavos lo sepan aprovechar al máximo, que no pase lo que siempre, que el que se le olvida es el que no trae el material, sino que sepan a lo que vienen por la calidad y cantidad de personas que son. Por lo que se ve ahorita la gente que viene si está bastante preparada, además el de ilustración se podría decir que si es como picudo, entonces igual y por eso vale la pena. Digo, también el de diseño editorial, bueno Jordán más que nada, el de ilustración, pero pues sí igual vale la pena y si es gratis pues mejor no. Y la de nosotros es panóptica muro plástico, es una especie de tendencia que ya ha venido, se ha venido manejando en otros, en otros países, aquí mismo en México, en otros estados. Pues Morelia no se ha visto que pegue como tanto, si no es de promoción nada más y nosotros lo manejamos a un nivel como de pseudo artístico, más bien como decoración de interiores.